En tan solo 10 escalones, nuestra sociedad demostró lo insensible, violenta e indiferente que puede ser. Una vez más nos ocupamos de la muerte de Manuel Balbo. Adelante. Ponemos en estado de situación, Mavi y Ali, lo que pasó en las últimas horas, fundamentalmente con la detención, la entrega a la justicia de Oscar Zapito Gómez, quien fue sindicado como instigador al crimen, que lamentablemente Manuel Balbo perdió la vida. Esto es noticia que tiene que ver también con el giro que tuvo la causa, que de tentativa de homicidio, ya cambió en las últimas horas a homicidio agravado. Esto lleva apenas que van entre los 9 y 35 años de prisión para quienes sean juzgados y posteriormente condenados. Tiene que ver también esto con el marco de situación de una marcha ayer genuina que se dio en Barrio Alberdi, la casa de Belgrano de Córdoba, entre hinchas de todos los equipos, fundamentalmente con el aval de hinchas de la máxima rivalidad que tiene Belgrano de Córdoba, que es Talleres, allí la foto, la cara de Manuel Balbo, de 22 años. Y otra cosa que tiene que ver, ya saliendo del ámbito extremadamente judicial, primero hablando de las posibles penas, de la marcha de solidaridad para con los familiares y el dolor que conlleva esta muerte en el fútbol argentino y dentro de un estadio de fútbol, también el aspecto deportivo y la penalización que sufrirá Belgrano de Córdoba, que uno entiende, llegaría también a, no solo que no pueda volver a jugar en el Mario Alberto Kempe, sino que pueda salir incluso hasta de Córdoba mismo.